Hey Facts, Episodio A las viejas pongo a cuchichear, a las viejas pongo a cachondear, a las viejas pongo a disfrutar, a las viejas pongo a saborear La vieja que no baile yo la pongo a bailar, la vieja que no goce yo la pongo a gozar, la vieja que no brinque yo la pongo a brincar, y a todas las mujeres yo las pongo a perrear 3, 2, 1, yeah Todo el mundo con la mano en la cabeza, si tu quieres me sube encima de la mesa, esa formela como un jugo de cereza, entonces hizo pa bailar lo apretado con la pincombia Tu quieres saber lo que yo les hago a las viejas A las viejas pongo a cuchichear, a las viejas pongo a cachondear, a las viejas pongo a disfrutar, a las viejas pongo a saborear La vieja que no baile yo la pongo a bailar, la vieja que no goce yo la pongo a gozar, la vieja que no brinque yo la pongo a brincar, y a todas las mujeres yo las pongo a perrear 3, 2, 1, yeah Yo la pongo a bajar, yo la pongo a subir Ahora muevele que el resto que esto se hizo pa'l bailarín Yo la pongo a bajar, yo la pongo a subir Ahora muevele que el resto que esto se hizo pa'l bailarín